El doctor presentó el día de ayer una disminución leve en sus niveles de oxigenación y por recomendación de su médico está recibiendo una oxigenación suplementaria. No existe, es mentira, no hay ningún tipo de agravamiento del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, del doctor Hugo López-Gatell, al revés, la evolución en las últimas 24 horas ha sido favorable, tuvimos la oportunidad de cruzar comunicación directa con él y preguntarle por su estado de salud. Él nos comenta que se encuentra prácticamente ya sintomático, es decir, ya no tiene signos y síntomas de la COVID-19. El doctor López-Gatell está de mucho mejor ánimo, estamos en contacto directo, todo su equipo con él y saturando muy bien, está mejor, está recuperándose, está de muy buen ánimo. Un falso, fake news, querida. Fake news, pero de la jornada. Fake news. ¿Es donde está? ¿En su casa? En su casa. ¿Y está bajo cuidados intensivos? No, ¿cómo crees? No puede estar en cuidados intensivos en su casa, lleva cuatro días asintomático. Estuvimos viendo que en redes sociales se comentó el lugar donde ha estado hospitalizado el doctor López-Gatell, no es ningún, digo, se ha dicho y lo vuelvo a insistir, el doctor López-Gatell desde el miércoles pasado, en este sentido, cuando se conversó también durante la conferencia pespertina, pues requería un tratamiento en el sentido de un estado de COVID moderado, ya con requerimiento de oxígeno. Y por eso se consideró, su equipo médico evaluó y evaluó la necesidad de una hospitalización anticipada. Su equipo médico decidió hospitalizarlo y ha estado desde el miércoles hospitalizado y con una evolución muy favorable.